El consejo que se va a propinar o que se va a realizar primero es para el día de mañana que se está citando, es por el tema de mi vacancia, que la fiscalía, bueno, entró una denuncia a la fiscalía para que se realicen 72 horas de plazo. Qué raro, ¿no le parece raro a usted eso que la fiscalía se inmigra en ese tema? Bueno, entró una denuncia, creo, anónima o no sé qué, virtual, que ha hecho pedido diciendo que ha estado vulnerando, está entorpeciendo, no tengo ningún problema en llevarlo el día de mañana con los regidores que sean presentes. Pero disculpe usted, disculpe que le haga la repregunta, ¿qué fiscalía es la que ha intervenido? Me parece un poco curioso porque hay tantos problemas acá. Solamente tengo entendido que es la Fiscalía de Prevención del Delito, ¿cuál estará de turno? Es así, no la tengo en conocimiento. O sea, ¿le ha exhortado a su persona para que componga la cuestión de cosas? Me ha exhortado que en el plazo de 72 horas se realice la convocatoria, ¿no? Yo, como les digo, no debo nada, no temo nada, lo estoy haciendo para que se realice el día de mañana a horas 4 de la tarde. Mientras tanto, el tema de la encargatura, ¿se tiene el consejo de fecha? La encargatura, como lo mencionaba, en este caso nosotros ya hemos hecho, prácticamente hemos intervenido en la municipalidad, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, se van a llevar dos sesiones laterales. Una es para hacerles dar conocimiento nada más ya a los regidores de las acciones que se han tomado y el otro sí es por el tema de la suspensión de los nueve meses de prisión preventiva del alcalde para con esta elevar al Jurado Nacional de Elecciones y hacer el pedido de la credencial correspondiente. Ya estamos designando al gerente municipal, el gerente de presupuestos, el gerente de administración, el día de hoy GEDUR, también Desarrollo Económico, que ya, como les dije, en unos días se hará de conocimiento público ante todo. Ya les puedo adelantar que el gerente municipal es el ingeniero Sidney David González, y ya en las horas de la mañana en entrevistas con la periodista Woody se lo mencioné.